El ciclista colombiano Egan Bernal sufrió un aparatoso accidente este lunes cuando chocó contra un autobús en una carretera cercana a Bogotá mientras entrenaba. El deportista permanece en la clínica de la sabana de la ciudad de Chía y, según el centro médico, será operado por un politraumatismo, que incluye un trauma cervical y toráxico y otro cerrado del tórax. Según las autoridades, el ciclista chocó contra un bus en la carretera que va de Bogotá a Tunja cuando el vehículo se detuvo bruscamente para dejar a un pasajero. Su equipo lineos o figuras del mundo del deporte como Falcao o Miguel Ángel Superman López le han deseado desde sus redes sociales una pronta recuperación.